Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Sean bienvenidos a un video más. Como ustedes saben, estoy del otro lado del mundo. Nos encontramos en tierras mundialistas. Y el día de hoy quiero enseñarles cómo es un día normal por acá, estando tan lejos de casa. Así es que acompáñenme. Normalmente yo suelo moverme en taxis. Thanks. Lo primero que vamos a hacer es ir a comer, ya que gracias al cambio de horario, la verdad es que no me da hambre tan temprano. Y básicamente hago unas dos comidas al día. Yo en lo personal aprovecho todos mis trayectos para jugar FIFA Mobile, ya que lanzaron la temporada de Copa del Mundo. A ver, como ustedes saben, se está viviendo la fiebre de la Copa del Mundo. Y qué mejor que también estarla jugando. Yo en lo personal me estoy aventando ahorita la fase de grupos. Obviamente con mi selección nacional. Justo en este momento estoy armando ahí la alineación. Ahorita la vamos a ajustar. Arteaga, Montes, Moreno, Gallardo, Pineda, El Piojito, Edson, Chucky, Ochoa, Vega y Jiménez. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Yo sé que muchos de ustedes son los mejores directores técnicos. Así es que por favor déjenme en los comentarios su alineación que los voy a estar leyendo. Me urge encontrar un lugar para sentarme a comer, no tanto por el hambre, sino porque ya iba a empezar mi partido de la fase de grupos. Porque les explico, en el modo Copa Mundial, literal, ustedes pueden escoger a su selección, aventarse la fase de grupos y la fase eliminatoria. Vaya, ustedes pueden ganar la Copa Mundial. Y si se están preguntando dónde descargar FIFA Mobile, no se preocupen. Les voy a dejar un link aquí en la descripción para que lo descarguen. Es totalmente gratuito y lo pueden encontrar para Android y para iOS. Aparte, les voy a dejar un segundo link donde van a poder encontrar el Discord oficial de FIFA Mobile. Así es que vayan a la descripción, descarguenlo ya y empiécenlo a jugar. Vean nada más el ambiente y la fiebre mundialista. Lo que me encanta de FIFA Mobile es que literal, pues, está en mi teléfono. Y como ahorita, en lo que me llega la comida, pues bueno, aprovecho mi tiempo, me pongo a jugar. Porque aunque no esté en un partido de fútbol, aunque no esté en un estadio, la fiebre de la Copa del Mundo está presente en todo momento, amigos. Es el mes donde tenemos que estar 100% conectados con el fútbol. Ahora sí, hora de comer una pastita. Se ve buena, ¿no, amigos? Me tocó venir al estadio a recoger unos boletitos y mientras me voy a echar una partidita de FIFA Mobile, pero ahora de clubs. Porque déjenme decirles a todos los amantes de la Juve que ya regresó la Juventus. FIFA Mobile ya tiene a la Juventus. Así es que también te puedes aventar un partidito de clubs. Así es que, bueno, pues, mientras, a esperar con esta bella postal. Ya oscureció por acá. Son las 5 y media de la tarde y ya está oscuro. Ya está oscuro de este lado del mundo. Las cosas son bastante diferentes. Ya se nos hizo noche, amigos. Se nos hizo de noche por acá. Y así es como termina uno de mis días. Antes de cenar me voy a echar otro partidito. La verdad es que estoy súper picado. Llevé a México al quinto partido. Y saben qué? Yo los voy a ser campeones. Así es que también les recomiendo a ustedes que los descarguen. Que descarguen el FIFA Mobile. En lo que me llega mi pizza, que me acabo de pedir, voy a abrir este sobrecito. A ver qué nos toca. Y bueno, ahora saben cómo es un día a día cuando no tenemos partido por acá. Cuando las cosas están tranquilas. No dejamos de vivir la pasión del deporte más hermoso. Ya lo saben, siempre viviendo el mundial en FIFA Mobile. Espero que les haya gustado mucho este video, amigos. No olviden suscribirse al canal. Seguirme en todas las redes sociales. Y yo me voy a anunciar antes de recordarles que esta vida con la sonrisa es muchísimo más sabrosa. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.